La versión siglo XXI, siglo XXII, la versión nueva del Baile de la Gambetta. ¿Por qué? Porque está con nosotros Gustavo el Pelado Cordera en Mega. Es un placer. Arrancamos el año con vos, Gustavo, en Uruguay, me acuerdo, cuando arrancó la temporada de Todo Demás también. Y ahora, bueno, venís a reforzar un poquito esta amistad y hablar de música, porque tenés música nueva, ¿no? Bienvenido, Gustavo. Sí, sí, sí. No solamente nueva, sino que es el... Sentí en un momento muy fuerte que era el último disco que yo hacía, inclusive se lo propuse a la gente de la compañía también, y es como el disco despedida, ¿no? Lo siento así. Llegamos a un lugar, acá está Marcelo conmigo, que fue el que me propuso de alguna manera el acercamiento para hacer este disco, fue un disco que surgió, yo no tenía necesidad ya en este momento de mi vida hacer un disco, porque si hay una cosa que siempre me pasa es que no sé cómo armar las listas, ¿viste? Quedan muchas canciones afuera, y este... Sí, el repertorio ya está. El repertorio es gigante, entonces yo no necesito discos para subirme arriba a un escenario, ni para que venga gente, nada, nada, nada. Y eso fue lo que me tentó, hacer por primera vez en mi vida algo que no sea por necesidad, sino porque surge hacerlo, nace hacerlo, quiero hacerlo. O sea, fui invitado por él, fui invitado por las canciones, las canciones se presentaron solas, se fueron... Me fui metiendo... Para eso tuve que hacer un trabajo de introspección muy grande, y meterme en mi historia personal en Bersuit. Sí, claro. Bueno, a ver, el disco se llama De la Cabeza al Corazón, y los que hemos ido desde... Ay, siempre me olvido el lugar donde tocaban, que iban... Arpegios. Arpegios, el teatro Arpegios. No, para mí. Yo iba desde ahí a ver a la Bersuit, y cantábamos De la Cabeza con Bersuit Bergarabat. Una noche de los piojos, otra noche de los caballeros de la quema, y otra noche de Bersuit. Exacto. Y ahora es De la Cabeza y le sumas el corazón, ¿no? Ese camino. Bueno, porque antes cantábamos De la Cabeza solamente, estábamos todos De la Cabeza. Estábamos todos De la Cabeza. Ahora se agrega el corazón. Mirá, el tránsito es De la Cabeza al Corazón, y es... Y cuando vos ves el orden de temas y las temáticas que se tocan, te vas a dar cuenta que después de canciones que tienen mucho que ver, como El Gordo Motoneta, Canción para mi Cabeza, La del Toro, Este, de ahí soy yo, en La Ribera. Son todas canciones que tienen mucho contenido social, tienen mucho contenido político, si se quiere también, tienen mucha cosa de psicología, mucha cosa de existencialismo también, de revolución rockera, cada una de las canciones, y llega un momento que aparece Caroncha. Caroncha es esa cabeza que se rompe, es ese niño que recibió este maltrato familiar, ¿no? Y que... un amigo, un amigo del barrio. Y la pregunta, ¿no? A nadie le gusta la verdad, en el barrio que sucede, etc. Después viene Abrazo de Gol, que es para mí la persona que más rompió su cabeza en la Argentina, que es Diego Armando Maradora. Diego fue la persona que más se rompió ante nuestros ojos. Y se mostró tal cual. Y mostró todo, 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 sin filtro. Sí, sí. Creo que simbólicamente ha representado eso, Diego. Nos afectó a todos. Y después viene Rosaura, que es una canción que está dedicada a una planta que yo tenía, que sé, de marihuana, que me aportó esa, ese, ese aura, esa alma, que empezó a, de alguna manera, a conectarme con, con mi corazón. Ahí viene mi amigo corazón. Mi amigo corazón. Claro. Después viene... Soy campeón. Soy campeón. El baile de la gambeta, pongo el corazón y voy a poner la plancha, y termina con... Con Nacer. Con Nacer, que es... Que teóricamente debería ser el principio, pero lo pones al final, el nacer. Y es el... Y la última canción es grave. Claro. Un nacimiento. Este... Que en el... En los videos que hicimos, este... Se cuenta toda esta historia en... Es una película de doce canciones, en alrededor de una mesa, como... Y en la arena. Esa mesa, de alguna manera, representa a la familia, representan los arquetipos familiares, los días de domingo. Esa cosa, este... También, este... De... De... De comer masticando bronca. Este... Llegar los domingos a la casa de tus viejos y... Y... Y guardar. Guardar, ¿viste? Guardar. No poder decir lo que te pasó en la semana. Ahora, cuando... Fuiste a los temas de Bersuite, que compusiste hace, ¿qué? Treinta años más, muchos de ellos. Y te siguen representando lo que dicen, y no solamente eso, que los podés cantar, porque te representa lo que escribiste hace treinta o más años, sino que tienen actualidad. Eso es casualidad, es... Demuestra una coherencia en el sentir y en el pensar en la vida. ¿Cómo interpretás que es lo que escribiste a los veinte años? Hoy te interpela. A vos mismo. Siempre pienso... Pienso en la Capilla Sistina, que tiene quinientos años y tiene cinco cuadras de cola desde el primer día que la abrieron. O sea, el arte, de alguna manera, nos convoca a todos en lo profundo. No es... No es un accesorio, no es un entretenimiento, no es... Este... Digamos, algo... Coyuntural, para decirlo de alguna manera. No es ni siquiera moderno. El arte nos convoca a todos en el corazón, nos convoca a todos en el alma. Entonces, cuando una canción este... está hecha con arte, no tiene tiempo. El tiempo es una ilusión. El tiempo la tiene... Solamente lo vas a... a tener en cosas que no son importantes. Porque el tiempo no lo es. Total. Total. Me quedé pensando... me es imposible salir que nombraste a Caroncha y estaba pensando en esos años, en ese disco impresionante. Pero Caroncha tiene una particularidad como muchas canciones de Bersuit que logra meterte en un clima de absoluta oscuridad que es el relato que vos estabas haciendo recién. ¿Me podés ampliar un poquito más la historia de esa canción que además me parece muy interesante la temática también? Caroncha... ¿La sabés? Claro. ¿La sabés? ¡Ay, Dios mío! Está Marcelo ¡Qué momento! Esto me va a emocionar, ¿eh? Sí, Aye puede llorar. Le preguntó Marcelo ¿La sabés? ¿Qué mejor que cantarlo un poco? Está con Marcelo el guitarrista. Esa guitarra y él y yo hicimos la base con disco. Es un mundo. A partir de esa guitarra construimos todo lo demás. Esa concreta, ¿no? Esa guitarra que está ahí. Concreta, ¿no? Él como guitarrista. Feo, eso es feo Es fulero Pal valero La verdad Fea, es fulera Camorrera Es muy fea La verdad La verdad Es fulera Pal valero Y el valero No quiere encontrarse Con la verdad La hebilla de un cinturón Te fue enseñar mucho más Rulitos ensangrentados Todos en el patio Llorando Aprende el niño Bebé Lo que nunca olvidará Es fea Quilombera Camorrera Es fulera Es fulera La verdad Es fulera la verdad Ay, qué fea que se ve Todos huyen Nadie la quiere Te has aliviado, caroncha Violento indio Violento indio barriado Tubitos ensangrentados En el charco Flotando Violento indio barriado Neve Que injusticias Vengarás Vibran las paredes Del pueblito Nada puede Llevarte del lugar Vibran Vibran las paredes del pueblito Nada puede Llevarte del lugar Vibran las paredes del pueblito Valentín En el barrio Qué sucede César Que sucede César Que sucede César En el barrio César Qué sucede César César Qué sucede César En el barrio Impresionante La historia está contada en la canción Como ayer te preguntaba Que profundices un poco en caroncha Y dijiste, cantémosla A veces, como decías, lo del arte Habla por sí Es un lenguaje Es un lenguaje que nos Nos encuentra Es un lenguaje profundo Es un lenguaje superficial Como el lenguaje político, por ejemplo Que hace que entre hermanos No se den más bola Que padres y hijos se peleen Amigos no se llamen nunca más Se destruyan parejas, hogares Es un lenguaje Que digrega Este, el arte Es un lenguaje que congrega Donde todos nosotros nos sentimos Parte de la misma tribu No sé quién dijo una vez ¿Cómo vas a decirle mala a una canción? No existe la maldad en una canción No la escuches O sea, y escucharla que te hace bien ¿No? Como diciendo No hay maldad En una canción O mismo en el arte ¿No? Es que si querés buscar la maldad Es porque la tenés adentro Y querés ¿No? Proyectarla Claro Proyectarla en un artista ¿No? Que no tiene maldad Pero eso ya tiene que ver Más que nada Con el mundo del espectáculo Y con la Argentina Y el mundo del entertainment Claro Entertainment El entertainment Justamente es una distracción La gente necesita En esa distracción Distraerse No encontrarse consigo mismo Sino justamente distraerse Y dentro de las cosas Que te pueden pasar Cuando te distraes Es que Podés Proyectar Eso que vos tenés adentro Que es un gran dolor Afuera Sobre otra persona Totalmente Y no encontrarlo en vos Porque estás distraído Total Total Gustavo Me quedé pensando en algo Que dijiste al comienzo Sobre este disco Y sobre la posibilidad De que fuera el último O que al menos así Te lo planteaste Y pensaba Digo Alguien que está En sus capacidades De seguir Produciendo arte ¿En qué canaliza El espíritu creativo? ¿Cómo jubilás El espíritu creativo? Es decir A mí me salen canciones Digo Hace 40 años Que hago canciones Que hago hits Que hago canciones Que a la gente le gustan ¿Cómo decís de repente No voy a hacer más disco? Más allá de que no tengas La necesidad De que tengas un repertorio Que te permita Subirte a cualquier escenario Y elegir 30 canciones Y te sobran 50 más Para tocar ¿Pero cómo jubilás El espíritu creativo? Y decís No, no hago más discos Y es que lo que pasa Que hay una contradicción En tu pregunta Y te voy a decir A ver, dale Contame, ilustrame Porque la palabra júbilo Es justamente El espíritu En estado de alegría Por eso se dice Una persona Es un jubilado Este Es como una Es una contradicción En sí misma Tu pregunta A mi entender A ver Dale Me gusta el debate El espíritu creativo El espíritu creativo Este Es justamente Estar jubilado Ok Ya seguí Ya seguí Es no No hacer un esfuerzo No tener la obligación Pero para vos ¿Las canciones En estos 40 años De carrera o más Fueron un esfuerzo? Hacer canciones Hacer canciones Para mi nunca fue un esfuerzo Entonces ya vivías Un espíritu de jubilado Pero grabarlas Ya empiezas Claro Es un esfuerzo Producir Es un laburo Viajar Subirse arriba De un escenario Es un esfuerzo Vocalizar todos los días Alimentarte bien Estar bien físicamente Este Esto requiere Verdaderamente De mucha entrega Yo tengo 62 años Y me subo arriba De un escenario Aún Y salto Bailo Canto No se me cae una nota Estoy Ah O sea Le doy mucha vitalidad Y mucha entrega A la obra Pero son canciones Que necesitan De mucha energía Y yo también merezco En algún momento Soltar eso Y dedicarme Que se yo Agarrar una guitarra Con él Que me encanta Juntarme con él A tomar un vino A fumarme uno Y nos ponemos A cagarnos De la risa Y salen 70 mil canciones Las canciones Siempre van a estar Total El tema es Esta cosa de competir Esta cosa de Cuantos likes De buscar De buscar Un lugar en el mundo De ser premiado El prestigio Uff Así hago Uff Total ¿Y eso te sigue En algún punto Afectando a esta altura De tu carrera Después de todo lo que hiciste? Y pero por supuesto ¿Te sigue importando? Y por supuesto que sí Porque Este Hay una banda Gente que necesita trabajar Hay Ahí atrás Hay un montón de gente Hay un montón de gente Que invirtió Hay un montón de gente Que invirtió Para que esto suceda O sea Yo me De alguna manera He adquirido un compromiso Y mi palabra Vale muchísimo Este Vamos a por todo Por supuesto que vamos a por todo Como siempre Yo soy un tipo Uno que tiene Espíritu ganador Total Espíritu ganador Totalmente Fundamentalmente porque Este Tengo un Historial De haber perdido Gigantesco Entonces Y aquí Y aquí estoy ¿Qué más Prueba Para demostrar Que soy un ganador Que esa? Hablábamos De Bueno Todo el mundo sabe Que estás en una especie De paz En Uruguay Y hablábamos de que Más o menos ¿Quién te contó eso? No ¿Te lo imaginás vos? No Bueno En las redes Que estás muy activo Últimamente Conectás mucho Digamos Estoy conectado Pero eso no quiere decir Estar en paz ¿No? No Al contrario Tramití paz por lo menos Sí Sí Pero a mí me produce Mucho sobresalto Claro Este Las cosas que encuentro Este Tengo que gestionar Muy bien Mi Mi estado de ánimo Para Para ver lo que veo Porque Me estoy conectado Con mucha gente De verdad Estoy conectado Con muchos adictos Este Estoy conectado Con gente depresiva Con gente enferma Con mucha gente Que encuentra Un refugio En la música Y Y a veces En las palabras En las páginas matutinas Y demás Y me comunico Con esa gente Intercambio No les digo Ni en pedo Lo que tienen que hacer Ni les doy consejos Solamente los escucho Solamente los escucho Y de alguna manera También Me abro A contar mi experiencia personal Porque De verdad Para esa gente Soy un ejemplo De resiliencia Yo tendría que estar muerto Y este Y lejos de estar muerto Estoy más vivo que nunca Sí Entonces Este Esa gente De alguna manera Se siente inspirada Por mi experiencia de vida Y yo me inspiro Por la experiencia de vida De los demás Yo camino por la calle Algún día los invito Que vengan O que vengan Al viajo En el tren roca Casi todos los días A la casa de mi vieja La gente se me acerca A contarme sus cosas Este Enseguida Porque encuentra La libertad De saber que Soy un tipo que Este Me expuse Me expuse Ante los demás Estoy ahí Estoy sin filtro Sin Se me puede ver Que eso Eso también De alguna manera Es mi debilidad Es mi fortaleza Y también es mi debilidad Porque esa ingenuidad Que tengo Muchas veces Hizo que me lastime Yo a mí mismo mucho Total Bueno Pero uno crece también Y aprende a gestionar Me gustó la palabra Autogestionarse Gestionar Yo estoy utilizando Palabras como Gestionar Habilitar También Es una palabra Que estoy utilizando mucho Cuando uno habilita O no Algo Que te Que te Que te favorece Para tu crecimiento personal Y no O no Como uno A veces Cuando Me cierro Ante algo Y a veces Como me abro Ante algo Estoy aprendiendo A moverme También Viste Porque también A esta edad Lo que empieza a pasar Después de muchos años De ser adulto Te transformas En una persona Que empieza a tomar posición Te haces rígido Si no Te integras Con lo otro Te haces rígido Viste Y no se mueve la energía Eso es envejecer Total Para Antes De las preguntas De Aye Marce Vino con la guitarra Con esa guitarra De donde nace Este disco De la cabeza Al corazón Alguna Alguna canción Alguna melodía más Lo que quieran Para amenizar Estamos con el Perón Cordera Y vamos a cantarle La del Toro Dale Vamos todavía La del Toro Porque acá había una energía Muy El disco sale Nosotros Muy qué Muy arriba Claro Estamos para arriba Pero también nos gusta escuchar Nos gusta conectar Y nos gusta Aterrizar cada tanto Volamos Pero aterrizamos Vamos a pasear Por donde quieran Vos sabés que Acá se pasea por todos lados Vamos todavía Gustavito Cordera En Mega Que tengo Que comer Que tengo Que dormir Que tengo Que trabajar Y así No puedo más Voy a fabricar Una bandera Pa' que sepa Lo que quiero Sin decirlo Nunca más No me encierre la cabeza Tu mirada es muy espesa Solo está pa' controlar Que si aguanto Te odio Tanto Que si te quiero Te espanto Que me río Y te hace mal No hay fracaso No hay fracaso más rotundo Que haberse venido al mundo Pa' morir sin nada más Que tengo huevo de toro Y alma de buey Y ando a la jornada Con la ley De diciembre En tu manto de sangre Me correré Si viene Con la espada Ole, ole Ale, ale Agüita Llevo años esperando A veces arrodillado Mendigando algo de amor Te doy todo lo que tengo Lo que no es mío Vendo Va a pasarle algo mejor Que si aguanto Te odio tanto Que si te quiero Te espanto Que me río Y te hace mal No hay fracaso Más rotundo Que haberse venido al mundo Pa' aburrir sin nada más Que no droguen más al toro Droguenme a mí Preciso fantasía Pa' seguir Alguien lo tenía que decir Que no droguen más al toro Droguenme a mí No hace falta coraje Pa' vivir Me voy a disfrazar el toro Y a dar por culo al toro Me voy a disfrazar de toro Y a dar por culo A ese torero Me voy a disfrazar de toro Y a dar por culo Y a dar por culo Me voy a disfrazar Me voy a disfrazar Y a dar por culo Al torero Pero tengo Que comer Y tengo Que dormir Mañana Hay que trabajar No puedo más No quiero más No quiero más No Me quedo alzao Me quedo alzao Me quedo alzao Me quedo alzao Bravo Perdón Entra a YouTube de Mega Para ver los mensajes Y estaba el audio prendido Hola chicos Nos estamos escuchando De la off Y mi compañera Geraldina Es muy fan del pelado Porfa que le mando un beso Se muere Está feliz Geraldina Acá está el pelado Gracias Gustavo Perfecta la selección de temas Del disco nuevo Saludos de una ver suitera Que aprendió con los años A quererlos por separado Paula de Longchamps Y como los hijos Que quieren al papá y a mamá Bueno pero han estado juntos Algunos de ustedes En tu último show Por ejemplo Y en esta canción Y en esta canción Y en esta canción Vino Pepe Que momentazo fue ese Si 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 Que le habías invitado a vos Este pasó a saludar Y este Lo invitamos a tocar A tocar Este Bueno Perdón Perdóname ¿Pasó saludar el día del show O se habían visto antes? No Eso fue otro momento Ah En el estudio pasó a saludar Y Te grabaste una Y pero no me acuerdo Dijo Y él lo miró Y le dijo Pepe dale ¿Cómo no te vas a lograr? Y la tocó de una Pará y hablando de eso De una Con lo que Lo que han logrado Lo que vos Y la Versuit De influencias El otro día estuvo Cruzando el charco Y les preguntamos Quien los influenció ¿Qué bandas los marcaron? Estamos hablando de las bandas Que te marcan En la adolescencia Y después no te olvidás Y estaban orgullosos De que Los juntaron Pepe les produjo Fui a cantar Con los chicos Y estuvieron juntos En nuestro estudio Estaban como orgullosos Y ahora me invitaron Y ahora me invitaron Ante la arena ¿Cuál los marcaron Ustedes? Inspiración Es eso A mí me inspiran Otros seres También Yo me inspiro Con el ser humano Amo al ser humano Creo en el ser humano Como especie No soy una persona Que digo El mundo es una mierda El ser humano Es una mierda No es algo Que vayas a escuchar De mi boca Porque amo al ser humano Y creo Y entonces A partir de eso Me parece como natural Que yo inspire Siendo compositor De tantos años A pibes Como a mí me inspiró Flaco Espineta Como me inspiró Charlie Como me inspiró Morris Fan de Morris Lito Nevia Credence Led Zeppelin Vichys Sandro Palito Ortega Lo Guahuancó Nino Bravo Ahora se entiende Cómo tirabas Una cumbia Una balada Un rock and roll Sí Roberto Carlos Alberto Cortés En su momento Víctor El Negro Heredia En su momento Silvio Rodríguez La Negra Sosa O sea Muchos referentes Que me inspiraron En un momento Son Y fundamentalmente Toda la historia Del tango Mi viejo Escuchaba tango Y yo cantaba tango También Y toda la historia Del tango Me parece que Por ahí no lo musical Pero sí lo literario Está influido Directamente Con los escritores De tango Que a mí Dijepoli Y toda esa gente De alguna manera Están también En mi ADN Y se nota Claro Porque se nota Las has dejado sentadas En las canciones también Y en la forma que ha sonado Bersuit En la adolescencia Empezó a escuchar Otras cosas Porque se daba cuenta Que Bersuit Tenía una variable De canciones Candombe Cumbia Tango también Y empezás a descubrir Como te debe haber pasado A vos también En tu etapa De descubrimientos Y sí Y fundamentalmente Como explorador Bersuit Tuve una ventaja Con respecto A cualquier banda Que contaba Y cuenta Con Pepe Céspedes Entonces Contar con él Es una ventaja Significativa Porque es Un pibe Que es Es un distinto ¿No? No solamente Es un distinto Toda la música Lo atraviesa Y te toca Una murgo uruguaya Un candombe Una zamba Una chacarera Pop Rock Rock Finísimo Pop Finísimo Este Trap Cualquier cosa Es Es muy musical Es muy musical Y sabe mucho de armonía Y tiene muy buen gusto Entonces Vos a Pepe le tirás Una pelota Es que es Messi Viste Le tirás una pelota Que viene así en el aire A 150 kilómetros por hora Y te la para de pecho Y te la devuelve Irina Y eso lo ayuda también A ser el gran productor que es ¿No? Porque puede producir cualquier cosa Sí Sí Es un excelente productor Pero antes que eso Es un Es el señor música Entonces Para mí Para Juan Inclusive también Y para los demás Música compuesta Yo compongo con la guitarra Pero una cosa Argentina Que no es uruguaya El tipo Jaime Ross Nos llamó Nos llamó para decirnos Este ¿Cómo hacen Murga de esa manera? Jaime Ross Jaime Ross Nos felicitó O sea Eso Y te digo más En este disco En este disco Lo que sucedió En este disco Lo que sucedió Es que Otra de los Grandes talentos De De la Argentina Este Estuvieron en la producción Y estuvieron en la creación musical Que es él Marcelo Sí, sí Sí, sí Ese Otro 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 Otra sensibilidad Increíble Yo me junto con Marcelo Agarra la guitarra acá Este No sé Tocás cualquier cosa Toca cualquier cosa Sí A veces Estamos Empañados Tenemos Tenemos los ojos sesgados Un velo en la cara Que no deja ver más allá De todo Lo que no vemos Estamos En la mega Tratando de Seducir al bebé Al bebé Al bebé Interior Que todos Llevamos Adentro Que todos Llevamos Adentro Que es nuestro Verdadero Sustento Que es nuestra Verdadera Oración El bebé El bebé que llevamos Adentro Que duerme Desde hace Tanto Tiempo El mega Bebe Interior El bebé Bebe Bebe La tapa Tapa de la cabeza El corazón Es San Juan El bautista La mujer De Herodes Le pide Le dicen Que querés Que te traigan La cabeza De Juan Bautista En una bandeja De plata Encima Está la bandeja De plata Exactamente Y está el cáliz Ahí ¿Quién pidió Tu cabeza? Porque acá Estás diciendo Alguien me la pidió Por supuesto Que sí Hay mucha simbología En toda la obra Y no solamente Si ves la película Esas 12 canciones Fue una experiencia Maravillosa Porque No están guionadas Las canciones Son 12 videos En un día y medio Contalo un poco Contalo Marce A ver Fueron 12 videos En un día y medio De trabajo Es decir Lo que se tarda Para hacer medio video Lo que dura el tema Claro ¿Entendés? Era una toma De De Gustavo solo Frente a la cámara Y después Una toma de todos Eso fue Eran dos pasadas De cada canción Cada video Impresionante Y el guion Eran tres palabras literal No había guion Porque si hay guion Eran 12 actores Ellos Que en realidad No son actores Solamente el único Actor Era Charlie Nieto Pero todos los demás Este De alguna manera Yo los llamé Por estar involucrados En la obra O emocionalmente O porque la conocían O porque formaron parte Como productores ¿No? O tocaron Entonces Éramos 13 ahí La idea era Tener una mesa Y en esa mesa Que ocurra Absolutamente todo Desde esa mesa Y cuando llegamos A la grabación Yo les pedía A la gente Que trabajaba Al staff Que vengan preparados A improvisar Porque lo que iba a suceder Yo realmente no lo sabía Si no lo sabías vos No lo sabía Me imagino el resto Entonces cada canción Cada canción Cada canción Cada canción Nos iba a decir A nosotros Cómo Cómo la íbamos La íbamos a representar Y cuando ellos llegaron Cada uno que iba llegando Yo le decía Bueno Vos sos Una bruja Este Joven Le dije a Yanela A Estela le dije Vos sos una bruja mala Y a Guadalupe Y a Guadalupe le dije Vos sos una bruja sabia Yo soy rublo Soy una especie De emperador Este Muy caprichoso Que no No convence Entonces Necesita de la fuerza Para convencer Así que vos Y vos Nico Son Los dos Este Este Fuerzas militares De alguna manera Y bruta Los laderos Los laderos En todos los Todos los videos Los vas a ver a ellos dos Al lado mío O sea De alguna manera Apoyando Mi actuación Había un Yaman homosexual Había un bufón Había también Uno que Este Charlie Nieto Que El oráculo Decía Miraba por detrás Para ver Qué hacían las brujas Porque él me Alcahueteaba Alcahueteaba Era como el envidioso Y todos esos personajes Los fui asignando Cuando ellos entraban A cambiarse Jueguen a eso Nada más Una clase de teatro Es que sí Claro Jueguen a eso Entonces Todas las personas Jugaron A eso Y hay solamente Tomas únicas Eso fue muy dinámico Porque las cámaras Tenían que estar presentes En todo lo que estaba sucediendo Porque estaba sucediendo Todo a la vez Todo juego es Todo juego O sea El bebe ¿No? El niño El mega bebe Y el mega niño Me gustó El bebe anterior Y el bebe anterior Total Se viene una gira terrible No veo Viste que Uno cree que Dios es argentino Pero atiende en la capital No veo todavía La ciudad de Buenos Aires Pero arrancas Y la acaba de hacer Bueno pero perdón Porque esto llega hasta diciembre Arrancas en Chivilcoy Después septiembre San Luis Mendoza San Juan Río Cuarto Córdoba Rosario Santa Fe Te vas a Costa Rica Te vas a México Monterrey Guadalajara Ciudad de México Yo me acuerdo Después del boom Soda Estéreo Nanitos Verdes De los 80 La primera banda De los 90 Que empezaba a conquistar México Nuevamente Fue la Bersuite Sí por supuesto Me acuerdo Bueno vas por la Chapultepec Y todo Yo me acuerdo Yo había estado con ustedes en México Bueno después Porque te fuiste Se disipó un poco eso Pero habían picado en México Muchísimo 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 Y en España Y en España En España más ¿Sí? Sí, sí, sí Esa no la viví Con muchísimos españoles Mira bueno En mayo Marce saben que se van ¿No? En 2025 Madrid, Valencia, Barcelona Mallorca, Málaga Hacen Londres, Dublín Qué lindo Dublín ¿Conocés Dublín? Sí, sí, sí No Es precioso No por primera vez Mi hermano vivió muchos años ahí Lo conozco mucho Es precioso Así que a tocar ahora ¿No? Ahora Ahora ensayar Y a tocar a preparar el show Que queremos hacerlo Con una apuesta visual interesante Vamos a invertir Mucha creatividad Y si es necesario también dinero Para hacer algo Este Que esté a la altura ¿No? Me quiero dar ese gusto En estos Ya te digo En estos últimos Este Años Arriba de un escenario Quiero poner Toda la energía Porque Estoy muy Estoy consciente De la obra De los 36 años De entrega Y este Y lo quiero celebrar A lo grande Y tenés muchos shows Y se van a ir agregando Sí, se van a ir agregando Estoy seguro que sí Gustavo Gracias por venir Marcelo Nos despedimos con una Con la guitarra de Marcelo Me encanta Yo voy a decir algo públicamente No armamos quilombo Gustavo ¿Viste? Podemos hablar de música De arte ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? No armamos quilombo No, pero vas a tomar Ya no, estoy tranquilo Y busca de quilombo Este Lo busca Evita No quiero que No quiero tirar mérito Para nosotros Pero es una radio de música Nos gusta hablar de música De arte De arte Y sabes que Apuesten a eso Porque eso es Lo que le está dando La alegría a la gente Que los escucha Claro La música Si no Si no la gente Se llena de mierda Y no es necesario Ya bastante Con lo que se vive Todos los días ¿Viste? Y tenemos muchísimo rating Sin armar quilombo Exactamente Exactamente Yo lamento muchísimo Que no puedo a veces Con mi naturaleza ¿Viste? Y hablo Pero bueno Vamos a hacer música Dale Dale Gustavo Cordera En Vegas Atentos a la gira Nacional Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Se despide Gustavo Con Marcelito Nuevo disco De la cabeza Al corazón Ya en Trataformas digitales Y ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear Para ahuyentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear Para ahuyentar la muerte Y porque si Porque sobra la hora De matarla con el pecho Y no tírala afuera Para no tírala afuera Para no tírala afuera Para jugar De local En cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la francha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear Si sabemos gambetear Para ahuyentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear Para ahuyentar la muerte Y porque soy De la escuela de lucha Voy con la fantasía La letra de día fría Y si no hay copa Ya llamo me para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear Para ahuyentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear Para ahuyentar la muerte Vamos a bailar 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 Vamos a bailar, vamos a bailar, mi amor Esta noche vos y yo, la muerte junto a mí Y vamos a bailar la danza del amor Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más, para el que viaja siempre Y si es de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos amas la danza del amor, sale huella Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear Para cambiar de suerte Pa, 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 pa Gustavo, el pelado Cordera en Mega Un lujo hermano, gracias Gracias Marcelito por acompañarnos Gracias Gustavo Cordera en Mega Quedate con Bebe Quedate con Bebe en Mega 98.3 Hasta el martes en Coto Tenés más de 20.000 productos en oferta de las principales marcas Por ejemplo 50% de descuento en pañales Pampers Cacao en polvo Nesquik Y café instantáneo Dolka 3x2 en jugos en polvo 35% de descuento en alquileres